Vamos a hacer una reunión con el comisario de Villa Unión, ¿verdad? Así es, vamos a reunirnos aquí con la gente de Villa Unión, en el comisariado de Quidal. La mayoría de ellos fue dedicados a la agricultura. Y vamos a hablar sobre los proyectos que está planteando el Partido Humanista. Como ustedes sabrán, el Partido Humanista no es un partido ideológico, es un partido programático. Donde lo que buscamos entre todos es analizar la problemática y llevar toda la problemática o la solución a estos problemas a un programa que sea una norma, que sea algo ya considerado por el gobierno federal, por la Cámara de Diputados y de esta manera abocarnos a la resolución de los problemas. Información en Villa Unión, Sinaloa, Juan Alejandro Camacho, candidato a Instituto Federal, distrito 8, por el Partido Humanista.